Oye, aborto, tampoco hace falta que le arriesgo la cola. Ya, pero es una maricona y se va a pirar. Bueno, vale, en ese caso le sodomizamos para torturarle y que cante. Oye, cha pero barato. No me lo digas todavía o la peli acabaría demasiado rápido. Eso te la sé de puta. Referencias, querida. Como te voy un poco corto de luces, te haré una explicación para mongolos. Como no te desprisas, se me va a reventar un huevo. Uf, qué pena. Ya no podría venderlo por internet. Mira, mamonazo, me la suda muy fuerte lo que se te esté reventando. Vas a llevarme a descubrir de dónde vienen los niños, te guste o no. O de lo contrario, acabaré reventándote yo el huevo con un martillo. Pues me parece que te vas a comer una pedazo de mierda. Oye, ¿vas a bajar ya? Mira qué asco de mundo, me vuelvo adentro. Anda a la mierda, ya hay que descubrir. Solo un pasito más y me rompo el coño. ¿Lo hago? No. A cagar. Me cao. La hierba puede oler y me colocaré La brisa me azota, me despelocaré Me pone muy cachonda, me voy a correr Puedo ir berreando, fumando, bebiendo, esnifando Perreando, pelando, mamando, chuscando ¡Me cago en mis puertos! ¡Y alguien me diga de dónde está el juez! No me creo que tenga unos huevos tan gordos No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Este puto goler ya, hostia! ¡Soy una puta cerda! ¡Ay, a la limpieza! Disculpa, no he podido evitar darme cuenta de que sufres una... lucha interna ¿Interna? Te sientes como la peor hija rastrera que eres al haber traicionado a tu madre Lloraba de un golpe la teta, pero también tienes razón Pues, en ambos casos, debes volver a tu torre... y reposar Lo hija de puta que eres, y de nada por no cobrarte ¿Qué? Y un mojón como tu pelucón, chaval, ¿dónde vas? En cuanto a lo de los niños, te lo cuento por el camino Y si me lo pides, te haré un buen cunilingus y ¡Voilá! Todos tus problemas a mamarla ¡Sí, venga, hija de puta, tu madre! ¡Tampoco me he dado un golpe tan fuerte! ¡Oh, vamos! Pero si ya se empiezan a notar las secuelas ¡A meter el mango por el culo! Lo gozarías como una perra, pero lo pondrías todo perdido Hoy oxigenada no sueltes esas cosas... en público Vuelve a llamarme así y se enterará hasta tu prima de Albacete Oye, ¿te apetece pasar un buen rato? Ah, sí, pero no contigo Pues sujétate el coño, que allá vamos